Hola, buenas a todos. Soy Fernando Sendra, os envío este vídeo desde Córdoba, España, en el que estamos, bueno, ahora mismo estamos precisamente en la mezquita de Córdoba, podéis ver un poquito el entorno. Y nada, os envío este vídeo porque, bueno, estoy hablando con Eduardo Segura, con el que mantengo una amistad y con el que tuve el placer de exponer, tanto en la fotoescuela como en el Festival Internacional de Fotografía de Paraná. Y nada, me comentó que estáis buscando apoyo y ayuda para el tema del festival, así que nada, desde aquí, con daros un abrazo y mucha suerte con el festival, todo mi apoyo y lo que necesitéis, aquí estamos. Venga, un saludo a todos.